¡Vamos arriba! Y lo mande a buscar, mi negro de oro Lo mande a buscar, para que me atienda Cuando yo esté mal, para que me atienda Cuando yo esté mal, que no lo quiero de plata Mejor me estoy sola, que no lo quiero de plata Mejor me estoy sola, y hasta que yo encuentre Mi negro de oro, hasta que yo encuentre Mi negro de oro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Música Mi negro de oro, ¿y a dónde estará? Mi negro de oro, ¿a dónde estará? Si yo no lo encuentro, no me caso nada Si yo no lo encuentro, no me caso nada No me caso nada, si yo no lo encuentro Música Música Oye eso divacita Una bailaría Música Música ¿Te gusta Kelvin Batista? Sí Música Si una mujer llora y déjela llorando Si una mujer llora, déjela llorando Porque nadie sabe lo que está pasando Porque nadie sabe lo que está pasando Lo que está pasando Porque nadie sabe Música 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 Oye que si, te gusta Música ¿Y qué lo trajo? Música La princesa Pero esta vez llegó Música Renovado Música 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 Bueno que bueno es Música 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 ¡Suscríbete al canal!